Esa raíz de lo que vivo, el matiz con el que escribo No hay desliz, por eso sigo, sinopsis de un reflexivo Contenido corrosivo, contaminando el sentido Con ideas de un conflictivo, complicado y sin motivo Así me describo hoy, mientras escucho esta pista Te explico bien lo que soy, gozo de ser detallista Realista sobre el renglón, arte de ser pesimista Y si Elías rompe el pistón, no hay hate que se lo resista Buena pista, buenas barras, real hip hop, underground rap Para los pibes del barrio, musicante, fakes y ratas Clandestino y sin horario, mi ciudad está en mi casaca Vivo libre y sin salario, mi gente al sistema escapa Haciendo lo que nos gusta, ganando esa moneda Tu vieja nos ve y se asusta, chacales de la vereda Y sé que llegué a mi cuadra, lo que sonaba allá afuera Música de mis familias que están cruzando fronteras Y es final de mi comienzo, hoy resido en mis versos Años viviendo entre samples, tratamiento extenso Tablo de entrenamiento, madrugadas de textos Nutriéndome de arte con quien piensa como pienso Esto es lo que nos une, un amor, un ideal Gente que rap consume, estando bien y estando mal Dormir de día y vivir de noche, para mi es normal Soy la definición exacta del verbo rapear Llego al lugar correcto, en el momento indicado Esto es causa y efecto, está todo controlado Aprendí a entender al tiempo, cuando me quedé parado Siete ocho era el tempo y el sample estaba cortado Barra suelto como dados, girando sobre tu mesa Dejando que el azar defina mi naturaleza Por eso es que dado el resultado, supe con certeza Que tenía que ser rapero y redactar con sutileza Que lo que pasa en el barrio no es lo que se cuenta Que el que está más loco es el que menos lo aparenta Que si hablamos de rap mi pulso sanguíneo incrementa Y que muchas son las críticas, pero pocos lo intentan Sientan lo que mi arte representa Y entiendan que es sagrada, por eso es que no es tan venta Sé que la vida es corta y mucho más para el que inventa Por eso el que menos tiene es el que más sostenta Final de mi comienzo, hoy resido en mis versos Años viviendo, gentes amplias, tratamiento extenso Te hablo de entrenamiento, madrugadas de textos Nutriéndome de arte con quien piensa como pienso Esto es lo que nos une, un amor, un ideal Gente que rap consume, estando bien y estando mal Dormir de día y vivir de noche para mí es normal Soy la definición exacta del verbo rapear Y es el final de mi comienzo, hoy resido en mis versos Años viviendo, gentes amplias, tratamiento extenso Te hablo de entrenamiento, madrugadas de textos Nutriéndome de arte con quien piensa como pienso Esto es lo que nos une, un amor, un ideal Gente que rap consume, estando bien y estando mal Dormir de día y vivir de noche para mí es normal Soy la definición exacta del verbo rapear